¿Qué tal melómanas y melómanos? El valor de la historia se ejerce más que por saber fechas o por tener cierta información sobre esto, sino el verdadero valor está en lo que nos enseña para poder aplicarlo hoy en día. Invita a ser mejores hoy, en no cometer errores, etc. Y voy a hacer este ejercicio con uno de los eventos más icónicos en nuestro país, que es el Festival de Viña. Nunca había hablado de este festival en mi canal, creo. Así que, más que comentarles acerca del cartel, acerca de lo que rodea este festival, quiero más o menos ir para atrás justamente, ver cómo se originó un poco, contarles dentro de lo que pude investigar. Y me di cuenta de muchas cosas muy interesantes y se las voy a contar ahora. El entretenido en el Festival de Viña es que todos están atentos a él, hasta el que dice No, yo no estoy ni ahí. Igual de repente se pega su escapadita y ve su canción favorita de Rafael. A pesar de ello, me desmotiva lo bajo que llega al festival, más que nada lo que rodea el festival. En la parte como televisiva, por ejemplo, la gala que hay del Festival de Viña. Por mucho que a todos les gusta ver a las chicas guapas, creo que es una cosa tan pretenciosa, de que somos una cosa, una élite, así, que poco menos estos son los premios Oscar. Una cosa tan falsa, tan, no sé, tan patético, que realmente me muero de la risa de los comentarios, de la ropa y todo eso. ¿Qué es esto? Ahora, ¿qué era el festival originalmente? ¿Y qué nos podría decir en el 2017? Este festival empezó a armarse por ahí a fines del año 50, comienzos de los años 60, y era como una serie de eventos para más o menos promocionar el turismo en la ciudad. Y se hizo un festival de verano en el año 1759, 1760, en donde la Quinta Vergara, que fue, que era un lugar, así, un espacio más que nada, se tocaban diversos recitales todo el día de diversos artistas, ya sean coros, grupos folclóricos, etc. Lo que había en la época más que nada. Y al mismo tiempo, y esta es la parte interesante, también hacían muestras los diferentes artistas que estudiaban en Bellas Artes. Y también habían diversos shows infantiles, era una cosa bastante familiar y armada por todo el pueblo, lo que lo hacía una cosa bien cultural y que iba en pos de promocionar lo que se estaba haciendo en ese lugar. Y bueno, de ahí nació esta idea de premiar por una canción. La primera canción se trataba, supuestamente, de Viña del Mar, y el ganador fue el gran José Gólez. Y la letra fue escrita por Manuel Lira y la canción se llama Viña del Mar. Y la cosa es que, bueno, ofrecían 500 pesos, que en la época era mucha plata. Y la idea era como más que nada para promocionar a los diferentes compositores musicales de la época. Recordemos, años 60, más que nada la cosa funcionaba por compositor, no existía todavía el tema de las bandas, ni siquiera los Beatles existían. Entonces, tienen que ponerse en ese contexto. O sea, era promocionar ciertos artistas, ciertos compositores, que tuviesen la oportunidad de ganar unas cuantas lucas para poder sobrevivir. Y luego este festival empezó a crecer poco a poco, empezó a tener un poco más de trascendencia internacional. Y el lugar era un tablado, era una cosa muy humilde. Y eso me parece muy significativo, los orígenes humildes que tiene el Festival de Viña. No empezó en esta cosa grandilocuente que ves hoy en día. Ahora, es interesante, quiero insistir en este punto, de que había una parte artística visual y también estaba el tema de la música. No estoy seguro si todavía existirá esa feria artística, si hay algún viñamarino que ve este video y me pueda comentar, sería genial. Y lo interesante es que había cabida para todos los tipos de expresiones musicales. O sea, ya sea los sinfónicos, sea los folclóricos, sea música infantil, etc. Y eso me parece muy positivo y me parece que en ese sentido se ha perdido bastante. Bueno, todos hemos hablado de lo que se ha perdido en cuanto al festival en sí, como la premiación de la canción. Recuerden que el nombre del festival es Festival de la Canción. O sea, lo importante es como la canción ganadora. Y progresivamente eso se ha ido al tacho. ¿En qué momento pasó? ¿Qué fue? Cuando empezamos a darnos cuenta de que los artistas que traíamos de afuera era más importante. Y bueno, ya en los años 70 empezó a notarse progresivamente esto, en los años 80 cuando era como el pic del Festival de Viña. Pero igual en los 80 había esa humildad, todavía permanecía esa humildad del Festival de Viña, esa cosa como de que el pueblo mismo era partícipe. Porque recuerden que en el cerro la gente se sentaba, después se transformó este como espacio, como quitarle pegar así como un escenario, asiento y todas esas cosas. De hecho ayer, justamente ayer estaba viendo el Happening con Haasal, estas como repeticiones que están haciendo, y justamente hablaban del Festival de Viña. Y recuerdo que estaba la Cuatro Dientes, y apareció justo un niñito allí, y era un niñito pobre, se notaba. Y estaba ahí en primera fila, de alguna forma se habría metido ese niño. Y estaba allí, estuvo allí un muy buen rato. Y qué posibilidad tendría ese niñito hoy en día de poder entrar a la Quinta Vergara a ver a algún artista. Nula casi, o sea, es imposible. Sí, seguramente el Festival como que se subió el pelo. Ahora es más de gala, trajes lindos y esas cosas, artistas internacionales y cosas así. Pero perdimos esa identidad del pueblo mismo de Viña del Mar, y esa identidad cultural chilena que había, y esa inocencia también. Y bueno, antiguamente el Festival de Viña era bacán porque era como la única posibilidad de ver ciertos artistas, de ciertos músicos, no venían nunca. Y ahora, y hoy en día es todo lo contrario. O sea, de hecho han bajado la cantidad de ventas de entradas, porque hay muchos recitales, entonces... Y sale caro. Pero igual la gente va. Entonces, el Festival de Viña como que antes cumplía el rol de como... Pude ver a esta artista gracias al Festival de Viña, pero ahora vienen de todo, de todos los tipos. Y no tiene mucho sentido como pedirle el Festival de Viña para que traiga, no sé, a Metallica o algo así. Es como ridículo, me da risa la gente que pide eso. Porque, ¿qué punto tiene? Igualmente soy bien pesimista con el futuro del Festival, porque cada vez va a punta más allá con el pan y circo, ¿me entiendes? Como que lo importante es aquel humorista que fracasó, lo importante es el beso de los animadores, lo importante es la venida de artistas para invocar la nostalgia. Siento que si bien hay artistas que traen artistas que son bien buenos, y la cosa cada vez va más en pos del show televisivo, más que el mostrar la música, o mostrar ciertos artistas que no tienen la oportunidad de mostrarse que era lo que originalmente pasaba. Muchos artistas empezaron a hacer su nombre con el Festival de Viña. Ahora es como en el punto donde se consolida. Todo es por el show, todo es por el rating, y esa cosa siento que le ha hecho perder totalmente el foco inicial, que era una cosa más de promoción artística. En lo personal quiero quedarme con la idea de que ¿en qué nos podría servir a nosotros entonces? Si ya el Festival de Viña ya es como es, ¿qué nos serviría entonces saber el pasado Festival de Viña? Más que nada, el hecho de que con pocos recursos se pueden armar cosas muy buenas. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, la verdad. Por ejemplo, el Levantando Polvo, un festival que tuvo gran éxito el año pasado y que se va a hacer este año nuevo. También ha mostrado toda esta banda, y con esfuerzo se arma, y bueno, todas las tocatas de estas bandas nuevas. También, por ejemplo, el Festival Ruidosa, que es un festival donde promueve mujeres, el espacio que tienen las mujeres en el mundo de la música, que parece súper bueno. También está el Festival Fluvial en Valdivia, que es un festival tremendamente valioso. Y así como el Rocódromo de Valparaíso, que también muestra lo que están haciendo las escuelas de rock. Qué bonito sería que a lo largo de todo Chile estuviesen constantemente este tipo de festivales mostrando lo que ellos están haciendo. Yo creo que existen, pero la idea es como aprovechar las redes para promocionar más, dar más peso, que ahora con el internet es mucho más fácil, insisto. Pueden hacerlo por streaming, de alguna forma conseguirse recursos. Creo que el festival originario de Vinga puede enseñarnos de que con poco se puede hacer mucho. Y si se mueven bien, si hay una disposición también del público de darnos cuenta de que aquí en Chile se están haciendo cosas, no por un nacionalismo barato, así como que, ah, porque es chileno es bueno, y a obligarse un poco a eso, obligarse. Más que nada, no, es el hecho de darse el tiempo de escuchar. Es promover la parte cultural y al mismo tiempo fusionar los otros tipos de arte. Uno tiene una idea como que del arte y la cultura es una cosa así como muy ciótica, pero no. O sea, el arte visual, el arte musical, el teatro, la poesía, todas estas cosas van de la mano. Y por lo mismo yo creo que sería muy interesante de que los tipos de festivales unan todas esas cosas y así la identidad artística chilena tomaría un poder súper bueno y súper positivo. Y asimismo las ciudades crecerán, por fin se podrá salir esta descentralización. Sería bacán escuchar, no sé, qué está pasando en Iquique. Pasan cosas, estoy seguro de eso. Y he estado escuchando también. He estado como en modo investigativo de todo lo que pasa en nuestro país y pasan cosas en todos lados. Y por lo mismo es bueno de que uno también tome, no sea tan cómodo y también busque. Porque las cosas están allí y es solo darse un poco de tiempo. Ahora, voy a tratar de lo posible en este canal de promover lo que yo pueda. Pero, insisto, esto no es un nacionalismo barato. Es un poco poner atención de lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque ni siquiera hay que viajar miles de kilómetros. Muchas veces están a mano, están al lado. Entonces, eso. Eso eran mis comentarios. Me fue en una volada muy distinta de lo que uno creería en un video sobre el Festival de Viña. Pero, bueno, esa es la gracia. Un poco como aprovechar el tema para poder hablar de otra cosa. Eso, ¿qué opinas de lo que acabo de decir? ¿Qué opinas del Festival de Viña de antes, el Festival de Viña de hoy, el Festival de Viña de mañana o de los festivales en general? Cuéntame, no te olvides suscribirte al canal, sígueme en las redes sociales y nos tenemos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.